¿Qué es el Balances del Gobierno? No obedecen para nada a la realidad social, a la realidad económica que sufren los ciudadanos y las ciudadanas de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. En ese sentido, tenemos que decir que el resultado de la política de estos dos años por parte del Gobierno de Urcullu es dos años perdidos, dos años sin avances, sobre todo en el tema socioeconómico, que era la prioridad principal de este Gobierno, y dos años sin avances también en tanto el ámbito de la pacificación como también en el ámbito del nuevo estatus político para esta parte del país. En ese sentido, tenemos que decir que el Gobierno de Urcullu y su modelo es un modelo fracasado, que no ha estado en estos dos años ni a la altura de las circunstancias ni siquiera a la altura de las necesidades del país. Además, se ha apoyado para llevarlo a cabo en acuerdos con el Partido Socialista que no obedecen a las necesidades del país, sino que obedecen a las necesidades entre estos partidos. Es, de hecho, un pacto entre necesitados, pero sobre todo un lastre para el avance de este país. Y consecuencia de esos acuerdos es el tiempo perdido en esta legislatura. En ese sentido, tenemos que decir que el Gobierno de Urcullu ha tenido una virtualidad, que hay que reconocérsela. Y es que es realmente bueno haciendo que hace. No es que haga, pero sí que es bueno haciendo que hace. Y, de hecho, asistimos semana tras semana a la continua presentación de planes de cuyos resultados nunca tenemos cuentas y nadie se pregunta a dónde han ido esos planes porque siempre llega un nuevo plan que presentar un nuevo programa del que tampoco sabremos que ha sido al tiempo. Creemos que, mientras E.H. Bildu pretende debatir sobre modelo económico y social con el PNV para confrontar con Madrid, el PNV pretende debatir con Madrid, con el Gobierno de Madrid para seguir confrontando con E.H. Bildu. Y esa política le conduce una y otra vez al fracaso que está evidenciando el modelo económico y social y las políticas que están llevando a cabo. Cuando se nos da un balance completamente edulcorado, completamente presuntamente de avances, vemos que la radiografía social, es decir, las condiciones de vida que sufren los ciudadanos y las ciudadanas de la comunidad autónoma vasca, nos reflejan una sociedad cada vez más empobrecida, donde la brecha entre ricos y pobres cada vez es mayor, donde desaparecen los derechos laborales y sociales y donde además se recortan y se amenazan con recortar más aún los servicios públicos básicos, como la sanidad, la educación o la asistencia social. Creemos que estamos en una situación muy grave donde el Gobierno de Urcullu se dedica a hacer seguidismo de las políticas económicas y sociales que imperan en el Estado español. Y el modelo económico y social que tenemos en este país es completamente diferente, lo cual debería de obligarnos a hacer políticas diferentes, porque si no, los resultados son los que estamos viendo también más allá del Ebro. En concreto, si tenemos que poner datos, tendríamos que decir que en esta comunidad, en la comunidad autónoma vasca, a día de hoy, 247.954 personas padecen lo que se denomina ausencia de bienestar. Estamos hablando del 41% más que en 2010. Estamos hablando de 127.000 personas en situación de pobreza. Y, además, tenemos que decir que ha subido un 42% más las personas pobres que hay a día de hoy en la comunidad autónoma vasca. También tenemos que decir que las personas que necesitan percibir alguna ayuda social ha subido también, se ha incrementado el porcentaje en un 10,4%. Y si también es cierto que Guipúzcoa es el territorio que mejor está en esos parámetros, tampoco es un consuelo, porque la situación no está un poco buena. Y lo más grave, lo más grave nos parece que la situación de pobreza infantil ha crecido un 11,2%, cuatro puntos más que en 2008, al principio de esta crisis. La gravedad de la situación, en nuestra opinión, es innegable. Y, a día de hoy, podemos decir que el 45% de la población de la comunidad autónoma vasca, es decir, casi la mitad, vive en una situación de vulnerabilidad. Es decir, en una situación que no sabe muy bien cómo va a estar mañana. Y, de hecho, 360.000 personas están en riesgo de caer en la pobreza. Para nosotros y nosotras, las personas que componemos EH Bildu y que entendemos que la política solo puede ser entendida como un instrumento, como una herramienta para transformar la realidad, entendemos que esto es un fracaso político y social sonoro. Es el fracaso de un modelo, de un modelo económico y de un modelo social que no hace más que agrandar las desigualdades. Y creemos que es también el fracaso del gobierno de Urcullu porque es un rehén de este modelo económico y social. Además, creemos que es fundamental crear riqueza para poder redistribuirla. La industria, el sector industrial, ha sido el pilar más fuerte en la creación de riqueza históricamente en este país. A día de hoy, podemos hablar que la destrucción de empleo no se detiene en el sector industrial. En concreto, ha aumentado en 8.000 personas más desde que Urcullu es Lendacari. Y junto con ello, observamos como el incremento de solicitudes de RGI también es mayor. De hecho, de 59.977 solicitantes, hemos pasado a 65.479. Son personas sin trabajo, sin ingresos y cada vez más sin esperanza. En ese sentido, solo podemos decir que todos los planes que nos está vendiendo el gobierno de Urcullu son mercancía averiada. Y junto con ello, también tenemos que decir que en el resto de ámbitos que eran prioritarios en la acción de gobierno del Lendacari-Urcullu, también nos encontramos con más mercancía averiada. En concreto, en torno al nuevo estatus político que debería de recoger el derecho a decidir de los vascos y las vascas que vivimos en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, no sabemos nada de ello dos años después. Solo sabemos que se ha puesto en marcha una ponencia de autogobierno donde ni siquiera todavía a día de hoy se debate. Y, mientras tanto, el Lendacari se dedica a llamar a la puerta de Madrid para ver si se la abren, cuando ya nos han puesto de manifiesto que en Madrid no quieren saber nada ni del reconocimiento nacional de Euskal Herria y de Cataluña, ni tampoco, por supuesto, el reconocimiento y el respeto al derecho a decidir que como naciones que somos nos corresponde. En ese sentido, creemos que Urcullu tiene que dar pasos adelante, su gobierno tiene que dar pasos adelante, tiene que retratarse, tiene que decirle a la sociedad vasca qué proyecto tiene, qué proyecto de país, qué modelo económico y social pretende impulsar, lo debe de decir y debe de decir también con quién quiere hacer ese camino. Debe definirse de una vez por todas porque nos resignamos en EH Bildu, nos resignamos a que los dos años que nos quedan de legislatura sean dos años perdidos más. Creemos que existe la oportunidad de cambiar las cosas para ello es necesario un giro político en lo social, en lo económico y también en el ámbito del derecho a decidir para realmente crear un horizonte de ilusión y de esperanza para la ciudadanía vasca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!